La prohibición del asbesto en Colombia es hoy una realidad, luego de que el presidente Iván Duque sancionara la ley que prohíbe el uso de este material. Aquí está la historia. Luego de varios años de lucha, la ley Ana Cecilia Niño es una realidad. El presidente Iván Duque sancionó esta norma que prohíbe a partir del 1 de enero de 2021 el uso del asbesto en el país. Y que genera una gran transformación en nuestro país, de cara no solamente al medio ambiente, sino a la salud. Muchas gracias. En su artículo segundo es clara la prohibición. A partir del 1 de enero de 2021 se prohíbe explotar, producir, comercializar, importar, distribuir o exportar cualquier variedad de asbesto y de los productos con él elaborados en el territorio nacional. Si hablamos de alguien que haya padecido el problema del asbesto es Cecilia Riaño, esposa del ingeniero Alfonso Mayorga, quien murió, según su familia, víctima de los efectos de esta fibra mineral. Yo como papá manipulo el asbesto y lo hago sin conciencia. Puedo llevar a la tumba también a mis hijos. Primero pasar por la penosa enfermedad de ellos, de verlos sufrir, de verlos irse apagando día a día, viendo su dolor y esa impotencia que sientes tú de no poder hacer nada por ellos, es algo que te debasta. Investigadores y abogados expertos en el tema señalan que esta nueva ley ayudará a impulsar procesos judiciales y de indemnización. A efectos de reclamar los prejuicios correspondientes, bien sea contra la administración pública por permitir durante tanto tiempo el uso de este mineral cancerígeno o dos, contra los particulares y las empresas. El asbesto está presente entre otros en Texas, tanques de agua y las pastillas de los frenos de los vehículos. A partir de ahora el gobierno tiene cinco años para diseñar una política que regule la sustitución de este mineral.